Carnaval de Barranquilla Inicia las fiestas con la lectura del barro Por la gracia del Dios Momo y por voluntad de mi pueblo currambero Yo, la Reina, ordeno ¡Que viva el Carnaval de Barranquilla! ¡Viva! Faroles y luceros Tirando entre las luces La luz de 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 la luz ¡Que viva el Carnaval de Barranquilla! 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 ¡Que viva el Carnaval de Barranquilla!